Vale, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa en la que vamos a comenzar hablando sobre las elecciones francesas, trasladando nuestra enhorabuena a la candidatura de Melenchón, a nuestros compañeros insumisos por tan buenos resultados como han obtenido, por haber liderado la unión de fuerzas populares, ecologistas y socialistas, que les ha permitido construir propuestas sociales, ecologistas y feministas valientes, que hoy son la única alternativa a los problemas de Francia y al fantasma de la extrema derecha. Es la primera vez en la historia de la Quinta República en que un presidente elegido no gana las legislativas después de su elección. Creemos que algo está cambiando en Francia y desde Podemos animamos a las y los franceses a que el día 19 de junio acudan a las urnas a votar e impulsar el cambio de futuro para Francia, que representa la candidatura de Jean-Luc Melenchón. La segunda cuestión que queríamos tratar es una medida que Podemos lleva mucho tiempo reivindicando y que por fin se va a llevar a la praxis, y es que, como sabéis, esta semana se va a hacer efectivo, va a entrar en vigor el tope del gas y ello ya se va a notar en la factura del mes de julio. Los hogares acogidos a la tarifa regulada verán ya los primeros efectos de esta medida. Es cierto que el tope del gas no es tan ambicioso como planteábamos desde Podemos, pero estamos satisfechos de que se lleve a cabo esta medida por dos razones. La primera, porque el recibo de la luz va a bajar de forma sustancial para las familias, autónomos y empresas en este país, y además también va a contribuir esta medida a reducir, a minorar la inflacción. Y, en segundo lugar, porque es una medida de justicia y de sentido común. Por primera vez se van a dejar de pagar al precio más alto todas las energías y se va a pagar a precio de gas únicamente la energía producida con gas. Estamos, por tanto, ante la primera intervención para regular de una manera justa el mercado eléctrico y estamos convencidos de que este será el primer paso dentro de un camino que lo que pretende es acabar con la estafa de las grandes compañías eléctricas. Como digo, estamos contentos porque hemos conseguido convencer tanto a nuestro socio de Gobierno como a la Comisión Europea de que se lleve adelante una medida que va a beneficiar a nuestra mayoría social y que desde Podemos llevamos mucho tiempo reivindicando. De hecho, llevamos años denunciando esa estafa de las grandes compañías eléctricas y planteando medidas muchas veces en solitario. Y ahora, por fin, incluso, como decía anteriormente la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha reconocido que el sistema marginalista de precios no funciona. Es cierto que los avances que logramos desde Podemos a veces no van tan rápido como nos gustaría, pero también consideramos que es indubitable que Podemos es la fuerza política que impulsa las medidas más ambiciosas en el Gobierno de coalición y que, gracias a nuestro trabajo, se están aprobando decisiones valientes que redundan en la mejora de las vidas de nuestros conciudadanos y que hacen que estén a la altura de lo que la ciudadanía demanda de un Gobierno progresista. En este sentido, consideramos que la acción del Estado es fundamental para defender los intereses de nuestra ciudadanía, como se ve, por ejemplo, con esta medida. Como digo, interviniendo un mercado que está diseñado a medida de los grandes oligopolios y que es lesivo para los derechos sociales de los españoles y de las españolas. Desde Podemos queremos seguir avanzando en esta senda y vamos a continuar proponiendo medidas como una empresa pública de energía y como la recuperación para lo público de los saltos hidroeléctricos. Es cierto que a día de hoy no hemos logrado convencer a nuestro socio de Gobierno para llevar a la praxis estas medidas, pero vamos a continuar insistiendo, vamos a seguir intentando convencer al Partido Socialista para que estas dos medidas puedan llevarse a efecto. Desde aquí volvemos a apelar a la voluntad política de nuestro socio de Gobierno para que nos siga en el paso, para que nos siga en el ritmo y para que legislemos con determinación en una dirección y en un sentido progresista. Creemos que no es momento de quedarse a medias. Consideramos que es la hora de gobernar, gobernar y gobernar para mejorar la vida de la gente. Y en este mismo sentido, y ahondando lo que ya hemos repetido en alguna ocasión, consideramos que es imprescindible mejorar el escudo social, que es insuficiente prorrogar las medidas ya en vigor en los próximos tres meses. Entendemos que hay que ser más ambiciosos, que esas medidas tienen que prorrogarse al menos hasta final de año y que, como ya hemos comentado en alguna ocasión, es urgente e imprescindible ampliarlas a tres medidas más, que serían la reducción del precio del transporte público, incrementar inmediatamente en un 15% las prestaciones no contributivas y extender el bono social a más familias hasta llegar al menos a dos millones de hogares. Y, por último, y continuando también en este sentido, volvemos a reiterar en la ineludible necesidad de que, de una vez por todas, salgan adelante la ley de vivienda y la reforma de la ley Mordaza. Es algo imprescriptible, es algo urgente, es algo inaplazable y, desde Podemos, tenemos muy claro que debe ser prioridad del Gobierno que tanto la ley de vivienda como la reforma de la ley Mordaza deben salir adelante. Es urgente regular el precio de los alquileres, es inaplazable construir un verdadero parque público de vivienda, establecer un impuesto a las viviendas vacías y evitar los desahucios sin alternativa habitacional, además de, como digo, reformar la ley Mordaza para manifestar la voluntad del Gobierno progresista de profundizar en nuestra democracia. Y esta era mi intervención inicial. Le dejo la palabra a María Teresa. Buenos días a todos y a todas. Yo, en primer lugar, quería comentar, como sabéis, el Congreso rechazó este martes la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos para adoptar un impuesto a las grandes fortunas de más de 10 millones de euros. Hay que decidir quién hace esfuerzos y quién paga las consecuencias de esta crisis. Y la posición de Podemos, a este respecto, es rotunda. No pueden ser otra vez los trabajadores y los pensionistas los que salgan empobrecidos. Y es necesario que los que más tienen y que más ganan aporten lo que le corresponde, porque, además, se están enriqueciendo crisis tras crisis y lo están haciendo mientras más gente lo pasa mal. Eso sí es traicionar a tu país y consideramos que debía haberse podido abrir el debate. Ha sido realmente decepcionante que el Partido Socialista impidiera incluso abrir el debate del impuesto a las grandes fortunas, en un momento, además, que es clave. Precisamente ahora es cuando más necesario resulta abordar este tema de la fiscalidad justa, porque hemos adoptado una serie de medidas desde el Gobierno de coalición, con un importante coste para las arcas públicas, para proteger a las familias de la inflación, como decía Pablo, y del resto de consecuencias de la guerra. Y hubiera sido fundamental ahora avanzar en la progresividad del sistema tributario y poder redistribuir un poco mejor la riqueza invirtiendo en los servicios públicos, que son de todos y de todas. Era el momento de elegir con claridad de qué lado se está, del lado de un puñado de multimillonarios o de las mayorías sociales. Y un Gobierno de coalición progresista no puede tener ninguna duda a este respecto. Nosotros, desde luego, en Podemos no la tenemos y vamos a seguir trabajando para impulsar una fiscalidad justa. Por otro lado, también quería comentar otras cuestiones que se han tratado esta semana en el Congreso y que sí se han aprobado, como es el voto rogado, y la ratificación, la convalidación del convenio 189 de la OIT. Junto al tope del gas que comentaba Pablo y a la regularización de los planes de pensiones y el compromiso de abordar ese destope de las cotizaciones, son una muestra importante de la cantidad de avances que este Gobierno, gracias al impulso de Podemos, está llevando a cabo para mejorar la vida de la gente. Pero, aun así, el ritmo y la ambición de las transformaciones que podemos hacer como Gobierno progresista podría ser todavía mayor si el socio de Gobierno nos siguiera el ritmo y si escuchara a la ciudadanía, que es la que nos está pidiendo que no perdamos ni un solo minuto. Sobre el voto rogado, ya sabéis que el bipartidismo aprobó esta aberración democrática en 2011 e impidió a millones de españoles que residen en el extranjero de ejercer su derecho al sufragio porque les obligaba a pasar por una gincana de obstáculos casi insalvables y, con esta reforma, por fin hemos recuperado un derecho fundamental para más de dos millones de compatriotas que viven fuera y no es solo una buena noticia para ellos y para ellas, es también una buena noticia para nuestra democracia porque nos hace mejores garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho al voto. Y, por otro lado, también hemos cumplido esta semana, como decía, con el compromiso del Gobierno con las trabajadoras del hogar, ratificando ese convenio 189. Podemos llevaba años trabajando en este sentido para que este avance fuera una realidad y hemos acompañado a los colectivos de empleadas del hogar durante años. Se han movilizado y han recordado a todos los gobiernos que teníamos una deuda pendiente con ellas porque la mayoría son mujeres que han sufrido una discriminación histórica y que era urgente tener una legislación que reconociera sus derechos. Casi 400.000 personas, la mayoría mujeres, son trabajadoras del hogar en nuestro país y realizan tareas esenciales que muchas veces son invisibilizadas e infravaloradas. El movimiento feminista también ha puesto esto encima de la mesa para reconocer los cuidados como un trabajo y ahora se abre un plazo de 12 meses para adaptar la legislación a lo que establece ese convenio y estamos seguros que desde el Ministerio de Trabajo se va a adoptar de la manera más ambiciosa posible. Y, en último lugar, también queríamos comentar que, como saben, mañana mismo va al Consejo de Ministros la Ley de Sanidad y estamos en Podemos preocupadas porque desde el PSOE siempre se ha quedado a mitad de camino en la defensa de la sanidad pública y tenemos serias dudas de que esta ley vaya a servir realmente para evitar las privatizaciones de la sanidad pública y el desmantelamiento que la derecha está haciendo en muchas comunidades autónomas. Estamos trabajando en el seno del Gobierno para que sea una ley que realmente priorice la gestión pública como hemos hecho en gobiernos autonómicos donde Podemos está gobernando, como puede ser la Comunidad Valenciana donde hemos impulsado la primera desprivatización del Hospital de Alcira y después también del Hospital de Torrevieja. Creemos que ese es el camino, proteger desde lo público nuestro Sistema Nacional de Salud y así se lo hemos hecho saber al Partido Socialista y cualquier avance les seguiremos informando. Y quedamos a disposición de vuestras preguntas. Muchas gracias. Si ven al Partido Socialista que podría aceptarlo. En segundo lugar, la portavoz me gustaría preguntarle, entiendo de sus palabras, que considera que el peso está del lado de los multimillonarios por esa actitud en el pleno de la semana pasada y a los dos quería preguntarles por el acto de ayer en el que se pudo ver a la vicepresidenta segunda y a Íñigo Errejón en un acto conjunto. Si consideran que es el camino que también habría que seguir en otros territorios, esa alianza entre el espacio de Unidas Podemos y Más País. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, nosotros hemos trasladado a nuestro socio de Gobierno la necesidad de que se adopten esas medidas adicionales. Estamos negociando con ellos y, como estamos repitiendo, esperemos que el Partido Socialista nos siga al ritmo y nos siga al paso, porque es el momento de ser valientes, es el momento de poner toda la carne en el asador y de implementar medidas verdaderamente progresistas que protejan a la ciudadanía en un contexto como el actual de elevada inflación. Así que esperemos que el Partido Socialista se avenga a aceptar esas propuestas y que, como digo, el Partido Socialista creemos que es imprescindible que nos siga al ritmo, que nos siga al paso y que verdaderamente sea consciente de que es el momento de implementar políticas progresistas y de protección a las mayorías sociales. Sí, ¿quieres? Yo respondo a la pregunta sobre la posición del Partido Socialista respecto al impuesto a las grandes fortunas. Lo que sabemos es que, en esta ocasión, los argumentos con los que el PSOE se ha opuesto a este impuesto realmente no se sostienen y creemos que encubren una auténtica falta de voluntad política para afectar a los privilegios de las élites multimillonarias, a pesar de que, cuando estaban en la oposición, sí que plantearon una propuesta similar a través de una enmienda a los presupuestos generales del Estado, pero desde Podemos creemos que es cuando se gobierna, cuando realmente hay que adoptar las medidas más valientes en beneficio de la mayoría social, como puede ser este impuesto a las grandes fortunas. Sí, respecto a la tercera pregunta. Desde Podemos siempre lo hemos tenido claro y siempre lo hemos manifestado. Nosotros estamos para sumar, estamos para ensanchar el espacio político y creemos que es el momento de aunar todas las fuerzas para articular proyectos verdaderamente transformadores, proyectos progresistas y proyectos que estén en condiciones de gobernar, tanto en el Estado como en los municipios y en las comunidades autónomas. Así que ahí vamos a estar siempre aportando toda la fortaleza de nuestra organización, como digo, para sumar, para ensanchar el proyecto y para construir y articular un proyecto verdaderamente ganador, un proyecto que esté en condiciones de conquistar el Gobierno de España, en este caso con Yolanda Díaz. Es nuestra candidata, es la persona a la que apoyamos para que sea la próxima presidenta del Gobierno y siempre nos van a encontrar ahí, sumando, aportando y, como digo, con toda la voluntad política de ensanchar el espacio para lograr transformaciones profundas de nuestra sociedad, para seguir ampliando derechos y libertades en nuestro país. Hola, buenos días. Soy Sol Carreras de la Agencia EFE, que estoy hoy en lugar de mi compañera Alicia López. Le quería preguntar precisamente por este acto de Yolanda Díaz e Íñigo Arrejón. ¿Creen que servirá como acicate para movilizar el voto de la izquierda? Porque la encuesta sigue dando una victoria muy clara al PP, cerca de la mayoría absoluta. Y, por otro lado, sobre el tema de Argelia, no sé si estos días han estado desde Podemos en conversación, con la parte de Podemos, con la parte socialista del Gobierno, para reconducir la crisis. Y si creen que fue un error de cálculo del propio Álvarez. Gracias. Respecto a la primera pregunta, nosotros hacemos un llamamiento a la movilización en Andalucía. Tenemos claro que, si la gente acude a votar masivamente en Andalucía, puede haber un cambio sustancial de las encuestas y podemos lograr un Gobierno progresista, un Gobierno de izquierdas, un Gobierno digno en Andalucía. Creemos que nuestros compañeros por Andalucía están haciendo una muy buena campaña y esperemos que esa movilización pueda darse y que el próximo 19 de junio las urnas se llenen de votos en Andalucía, como digo, para lograr un cambio de Gobierno y para dar la vuelta a las encuestas. Confiamos en ello, creemos que es posible y estamos seguros que en esta última semana nuestras compañeras y nuestros compañeros van a dejarse la piel. Con las aportaciones que desde los distintos espacios políticos que conforman por Andalucía se están haciendo, confiamos en que se pueda activar la movilización y que se pueda propiciar, como digo, ese cambio de las encuestas y lograr conformar un Gobierno progresista, un Gobierno de izquierdas y un Gobierno que ponga a los andaluces y a las andaluzas en el centro de todas las políticas. Y respecto del tema de Argelia, bueno, pues estamos preocupados por la situación. Creemos que no es bueno lo que ha sucedido con Argelia. Bueno, esto también puede deberse a cambios en posiciones políticas, como es la del Partido Socialista respecto al Sáhara. Ahora, reiteramos, es a nuestro juicio un enorme error que el Partido Socialista haya virado, haya mutado la posición que tenía respecto al Sáhara, traicionando el propio programa del Partido Socialista, traicionando la posición política que nuestro país venía manteniendo respecto al Sáhara. Y eso, cuando uno gira su posición política, eso también conlleva, bueno, pues circunstancias como lo que se ha producido en Argelia, que nos tiene preocupados y creemos que debe reconducirse a la mayor edad posible. Marina Hernández, de Europa Press. Yo quería que me hiciera una valoración sobre una noticia que hemos conocido hace poquito y es que el Constitucional fallará a favor de devolver el escaño a Alberto Rodríguez. Gracias. Pues vamos a ser cautos, queremos ser cautelosos, pero desde luego sería una muy buena noticia y a nosotros nos alegraría enormemente, nos alegraría muchísimo por Alberto Rodríguez. Sería una extraordinaria noticia y confirmaría que Podemos tenía razón. Confirmaría que Podemos llevaba razón cuando en su día dijimos y repetimos que era un atropello, que era una atropelía lo que se estaba cometiendo con Alberto Rodríguez, que era una auténtica barbaridad y que era una más de las innumerables persecuciones políticas a las que se han sometido a dirigentes del espacio de Unidas Podemos. Así que si al final el Constitucional devuelve el escaño a Alberto, insisto, magnífica noticia y que volvería otra vez a dar la razón a Podemos. Y esto no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que pasa. En innumerables ocasiones en Podemos decimos cosas, se genera controversia, se nos critica muchísimo y al final se confirma que teníamos razón. Con lo cual nosotros nos mantenemos exactamente en la misma posición que teníamos en octubre, cuando creo que se tomó esa decisión a nuestro juicio, totalmente arbitraria y absolutamente injusta. Sería muy buena noticia que el Constitucional al final devuelva el escaño a Alberto. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, tenía varias cuestiones. En primer lugar, quería saber qué les parece que el PP haya planteado un recurso para absolver a Bárcenas en el caso del pago en B de las obras de la sede de Genova. Por un lado, por otro lado, quería saber qué les parece ese recado que mandó Sánchez el otro día en el Pleno dirigido a Podemos, hablando de que la causa de la desmovilización de la izquierda puede ser quizás, a su juicio, que se marquen continuamente las diferencias. Y luego, por otro lado, hablando de la desmovilización, acaban de salir los datos del CIS que dan por Andalucía la cuarta posición entre un 9,4 y un 11,4 del porcentaje de votos en estimación. No sé si me podían hacer una valoración de estos datos. Gracias. Bueno, comienzo yo con la primera pregunta respecto a Bárcenas. Creemos que el nuevo PP de Feijóo siga encubriendo y tratando de exculpar a sus compañeros corruptos demuestra que son el mismo Partido Popular de siempre, que funciona con una actitud incluso mafiosa, protegiendo a los suyos e intentando no rendir cuentas ante la justicia por sus tramas de corrupción. Y en cuanto a las otras dos preguntas, yo voy a ser muy claro. Lo que desmoviliza a la izquierda es que el Gobierno no haga políticas verdaderamente de izquierdas. Lo que desmoviliza a la izquierda es que un partido que se dice de izquierdas, como el Partido Socialista, por ejemplo, no vote a favor de un impuesto a los ricos. Lo que desmoviliza a la izquierda es que un partido como el Partido Socialista no esté dispuesto a hacer una reforma fiscal progresiva, como venimos demandando desde Unidas Podemos. Lo que desmoviliza a la izquierda es que el Partido Socialista, por ejemplo, no acepte la propuesta de Unidas Podemos de que haya una empresa pública de energía. Creemos que lo que más desmoviliza a la izquierda es tener un Gobierno que no sea valiente, que no sea ambicioso y que no haga políticas verdaderamente progresistas y de izquierdas. Es por ello que volvemos a demandar a nuestro socio de Gobierno que nos siga el paso, que nos siga el ritmo y que nos siga en esa intención y voluntad de desarrollar políticas verdaderamente progresistas y de izquierdas que estén a la altura de lo que demanda nuestro electorado. Y en cuanto a las encuestas, bueno, realmente las encuestas son… Nosotros estamos convencidos de que se está haciendo una muy buena campaña en Andalucía, de que nuestras compañeras y compañeros están haciendo propuestas continuamente, están planteando cómo mejorar la calidad de vida de los andaluces y de las andaluzas, y estamos convencidos de que, como decía anteriormente, la clave va a estar en la movilización. Yo creo que vamos a ser capaces de movilizar al electorado, creo que vamos a ser capaces de reducir la extensión, y eso es la clave para que podamos tener un gran resultado en Andalucía y logremos conseguir un cambio de Gobierno, lograr un Gobierno de coalición, un Gobierno de progreso, un Gobierno de izquierdas en Andalucía. Hola, buenas tardes. Quería hacerles dos cuestiones, dos preguntas. La primera, se van a pasar a la vicepresidenta segunda, hablando del lanzamiento de su proyecto, apreció a Podemos nervioso de cara a la construcción de esta nueva plataforma. Bueno, no sé si pueden aclararnos cuál es la posición de Podemos, si hay cierta inquietud o tensión al respecto. Y luego, si son partidarios de que el Gobierno nombre a dos magistrados del Tribunal Constitucional sin esperar la renovación del Consejo General de Poder Judicial, y si se cree en una nueva oferta que parece que va a hacer el presidente del PP, Alberto Uñez Fijo, para desbloquear la renovación del órgano de los jueces. Muchas gracias. Bueno, respecto a esta última pregunta, nosotros creemos que el Gobierno tiene que hacer todo lo que esté en su mano para renovar los órganos constitucionales, tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de tres años con el mandato caducado. Cualquier otra cosa que no sea renovar los órganos constitucionales sería no cumplir con la Constitución. Creemos que la derecha, cuando pierde las elecciones, se dedica a bloquear y boicotear el funcionamiento de órganos que resultan esenciales y fundamentales, provocando problemas como el colapso de los tribunales con una actitud realmente antidemocrática. Por tanto, nosotros estamos a favor de que se haga todo lo posible para renovar los órganos constitucionales. Y en cuanto a su primera pregunta, Podemos tiene toda la tranquilidad y tiene toda la voluntad de apoyar a Yolanda Díaz, porque es nuestra candidata. Yolanda Díaz es nuestra candidata. Yolanda Díaz va a iniciar un proceso de escucha que tiene todo nuestro apoyo y que respetamos absolutamente sus plazos. Y, desde luego, Yolanda sabe que tiene a Podemos, a su disposición, que toda la fortaleza de nuestro proyecto político está para sumar de cara a que Yolanda pueda ser la próxima presidenta del Gobierno de España. Creo que hay muchísima ilusión en la ciudadanía y, desde luego, nosotros tenemos muy claro que Podemos siempre va a estar sumando, que tenemos claro que tenemos que apoyar a Yolanda porque es la mejor candidata posible, porque es la candidata de Podemos y porque es la persona que, creemos, puede ser la próxima presidenta del Gobierno de España. Así que apoyamos profundamente su proceso de escucha, respetamos los tiempos de su proceso de escucha y Yolanda sabe que puede contar con Podemos, que cuenta con nosotros todo nuestro apoyo para sumar, para ensanchar, para multiplicar y para lograr que sea la próxima presidenta del Gobierno de España. En la línea de esta última pregunta, yo les quería preguntar. El sábado Yolanda Díaz dijo que estaba dispuesta a dar un paso para ganar España. ¿Interpretan que tiene decidido finalmente presentar esa candidatura para las próximas elecciones generales? Como digo, respetamos profundamente los tiempos de Yolanda. Ella va a iniciar ahora un proceso de escucha. Ha afirmado que va a tomar la decisión cuando culmine ese proceso. Nosotros respetamos profundamente sus tiempos, con lo cual creo que es bueno que ella realice ese proceso de escucha y que, una vez que esté preparada o que esté decidida, una vez que reflexione acerca de cómo se ha desarrollado, el proceso de escucha, ella tome su decisión. Evidentemente, para nosotros, vuelvo a repetir, Yolanda es nuestra candidata y creemos que es la persona que podría ser la próxima presidenta del Gobierno de España. Pero, como digo, creo que tiene que ser ella la que marque sus tiempos, la que establezca sus plazos y la que, cuando ella quiera conveniente, decida si va a presentarse o no. Nosotros estaríamos encantados. Como digo, es nuestra candidata y creemos que es la persona idónea y adecuada para liderar ese proyecto y para poder ser la próxima presidenta del Gobierno de España. Gracias. Gracias.